Jaja, ya, Dark Flare, Nouru, Nouru, jaja, ey, ey, ya Ella dice que soy raro, yo no estoy ni ahí, le miro al pelo, que de color tris Quiero hacerme una mamá y que sea aquí, pero le digo que no porque soy una bitch Puta cabrona dime si no vamos a amarte, comemos ese culo, la cara lo río Que ella quiere vacilar con la teta afuera, que no está ni ahí con nada, puro corte de enfermedad Enfermedad psico-sucrónica y también las trenes, se sube en mis picos y se entretiene como quiere Oe, ponte clara, que yo tengo la pastilla que a ti te duerme toda la cara Puta mala quiere que yo le ponga por atrás, que yo soy su enfermedad La rompo duro y se con la cocina de falda y que pasa, pasa eso pa' limpiar Que tu padre no se entiende que yo te hago cagar, que soy un maldito marieta y yo que te pide más Me pongo maldoso contigo, mamita, grita más, que yo te como ese culo, te lo rompo y me da igual Que no quiero hablar contigo y no me discuta más Estoy cagado de la mente, abro solo y que hueá, mamita, te tele la metes de la flora espacial Solo llama cuando quieras y yo te hago cagar, solo llama cuando quieras y yo te hago cagar Música